Las nuevas carretillas eléctricas Linde también marcan la pauta en lo referente al radio de giro y al ancho de pasillo. Estos excelentes valores se han conseguido gracias a la interacción de la tracción delantera mediante doble motor y el eje de dirección combi. ¿Cuáles son las ventajas de estos componentes? La carretilla no gira alrededor de las ruedas delanteras como es habitual en las carretillas de la competencia, sino que es dirigida de manera activa. Por consiguiente, la carretilla gira sobre el centro del eje delantero y no sale fuera de su contorno. Si las ruedas traseras giran más de 70 grados, el sensor del ángulo de dirección controla directamente los motores. La dirección activa garantiza un menor consumo de energía y reduce el desgaste de los neumáticos. Las ventajas en cuanto a estabilidad y maniobrabilidad se consiguen únicamente en combinación con el eje combi de Linde. El eje combi se encuentra anclado en un punto muy alto del contrapeso. Esto reduce el momento de vuelco en un 30% y aporta a la carretilla una maniobrabilidad propia de las carretillas de tres ruedas. La carretilla eléctrica Linde sigue funcionando incluso en las duras condiciones invernales con nieve y lluvia. Un sistema de control de tracción distribuye la fuerza de manera individual a través de los dos motores. Se garantiza así la máxima tracción en cualquier situación, incluso si una rueda patina.